Un Dr. Clown es un profesional de las artes que se une a la medicina para llegar al hospital y entre medicamentos e inyecciones involucrar el arte y así oxigenar el aumento hospitalario y ser parte unificada de todo el sistema para que el niño se recupere mejor a nivel físico, psíquico, emocional y espiritual porque la risa es un ejercicio tan completo que te involucra hasta el espíritu. Dr. Clown nace el 13 de febrero de 1998. Enrique Peñafor, músico y cantante y mago y yo, Luz Adriana Neira, actriz y clown nos unimos para suavizar el sufrimiento de los niños y las niñas hospitalizados y por medio de la risa y a través de esta figura maravillosa que es un personaje mágico que es el Dr. Clown, visitarlos, llevarlos a una risa pura o fingida porque el cerebro no tiene sentido del humor y así prender el médico que hay en su interior. De los aspectos fundamentales de poder realizar la terapia de la risa hay uno muy bien fundamental y que me encanta y es saber que podemos llevar alegría, podemos llevar felicidad para poder sacar a nuestros pacientes y a través de ese ambiente pesado hospitalario y principalmente el hecho de ver, de darnos cuenta de cómo podemos contagiar y a la vez nosotros poder contagiarnos de aquello que se denomina la capacidad de asombro como es el hecho de ver tú cuando realizas una magia ante un niño, ante un adulto, ante un adulto mayor inclusive se nota en su actitud ese contacto entre el paciente y el clown. Un actor, un músico, un cantante estudia clown, convierte todo eso, ese arte que sabe de una manera divertida, busca su personaje, se conecta con su fuente inagotable de felicidad y lo pone con su abanico de posibilidades artísticas en bienestar de los pequeños, pequeños de cero a cien años, porque todos los adultos tenemos un niño en el interior. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Para mí la risa es la música del alma Pero además cuando te ríes de manera fingida o natural Tú haces que las hormonas de felicidad aumenten en tu cuerpo Son 16 neurotransmisores los que se irradian en tu cerebro Haciéndote cambiar la actitud Prendiendo el optimismo, la vitalidad La oxitocina que es la hormona del amor La serotonina que es el tónico de la sangre Todo eso contribuye a que tu sistema inmunológico esté súper fortalecido Doctora Clown tiene un sueño gigante Y es crear la Universidad del Clown Y para eso tenemos un lote espectacular que deseamos construirlo Y así abrir un espacio donde la gente pueda venir a recibir la terapia de la risa Y donde muchos, muchos, muchos puedan venir a formarse Y ver el clown como una posibilidad de formación profesional Y dedicarse a hacer reír a los demás A llevar arte con esta nariz roja Que aunque es la máscara más pequeña del mundo Realmente es un transformador de espacios y de vidas Hay dos terapias que amamos hacer Y es ir a los hogares donde los niños están Además de abandonados Con unas ciertas discapacidades O donde los abuelitos Que también se convierten a veces como en niños Y también están abandonados A esos hogares geriátricos también los visitamos Lo que nos encanta es que cuando llegamos con todo nuestro amor Y con todo nuestro arte Logramos despertarlos de su zona neuronal dormidos Y aunque a veces el resultado no es la sonrisa Si hay una sorpresa en sus ojos Y si logramos despertarlos Y que vivan en el aquí y en el ahora Que es algo que generalmente no pasa Porque están como en otras realidades El arte se une con la medicina Para el bienestar de los más pequeños Y los más grandes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!